¡Gracias! ¡Ay! ¡Le encantó! ¡Le encantó! ¡Le encantó! ¡El premio es tuyo! ¡El premio es tuyo! ¿Sí? Permítame presentarme. Soy Nicole Soberón, de la guía Chivilín. Este es el último restaurante que me quedaba por conocer. El día de mañana serán publicadas el nombre del ganador. ¿Cómo? ¿Cómo? Ha sido un placer conocer. No, pero ¿no se quiere quedar? ¿Degustar algo más, tal vez? No, no se falta. Estoy realmente satisfecha. Con permiso. ¡Déjame ser como soy!